Por favor Buenas tardes Buenas tardes caballero, casi buenas noches ya aquí en Trujillo Se ha hecho de noche Y nosotros seguimos viendo participantes ¿Cuál es su nombre señor? Anthony ¿Opciones a rockero, rapero o baladista? ¿Estás caracterizado? ¿Este es el polo, el pantalón que usa el artista? No exactamente, no Solo los lentes que él usa Ya, y tienes unos aretitos, ¿qué es eso? No, él también usa linier Ah ok, es como el audífero El audífero, el linier Ok Ok, perfecto Te escuchamos cantar, dinos con fuerza quien eres y canta Yo soy Mark Anthony Pero recontra, papio De repente te da Por romper a llorar Por decir que jamás Me pudiste olvidar De repente te da Por volverme a buscar Por hablar de los ojos Nos cacariotos Y salir a cenar Tal parece que yo Paré de aquí Y hubo alguien Que se encargó de la metón Cada tarde Que se moría Por llenarme Y palabras amables Y palabras amables Si hubo alguien Mientras tú vivías su vida Muy aparte Se encargaba de la mía Con coraje Y logró conquistarme Eh, 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 ya sé al quién ¡Antoni! ¡Antoni! Una noche de locura Bueno, tengo que recordar un poco Tengo que refrescar la mente Que el primero fue de Trujillo ¡Claro! El primer Mark Anthony Que tuvimos en la primera temporada Temporadas allá por el año de 1830 Ese también era de Trujillo Te felicito Hay algunas cositas que tenemos que pulir Pero son mínimas Creo que la vas a hacer linda Te felicito, Antoni Yo digo que sí Yo digo que sí Gracias Katia Eh, que sí Bienvenido a la siguiente ronda Muchas gracias Gracias Entonces le dijeron que sí Muy bien